Los negocios están captando grandes cantidades de datos para darle más de lo que quiere en el lugar y el momento justo. Comercio, gobierno, planificación, seguridad pública o salud. Todas las industrias se benefician de los datos y el análisis de la localización. ArcGIS es la plataforma de localización que le permite hacer más con sus datos y producir mejores resultados. Las empresas pueden ver exactamente dónde viven sus clientes para saber dónde abrir tiendas y distribuir productos. Las agencias gubernamentales pueden mostrarle a los contribuyentes dónde y cómo gastan su dinero. Los bomberos pueden acceder a un plano digital cuando acuden a un llamado. Los hospitales pueden determinar la demanda de nuevas vacunas o entender brotes repentinos. Esto es posible porque cada sistema de información, solución de escritorio o aplicación para teléfonos móviles puede hacer uso de la localización. ArcGIS sirve para todos. B-I-C-R-M-S-A-P-E-R-P o cualquier sistema de información que usted use. Las organizaciones que no prestan atención a los datos de localización en sus esquemas de negocio se están perdiendo de algo. Integramos los sistemas GIS, así que el sistema de mantenimiento y el geográfico están conectados. Lo que antes eran hojas de cálculo y diferentes bases de datos los unimos en una sola aplicación. Damos la información al personal ejecutivo para que luego sea usada por el nivel de gerencia para comunicarse a la junta. Esto ya no es al azar. Son datos precisos, trazados en los mapas de ESRI, que nos ayudan a determinar a dónde envían a mi gente, a qué hora y tener mayor impacto en el crimen. Ya hemos visto una reducción significativa en el crimen, números cuantificables. Todos estos sistemas unidos aplicados a buscar una solución a varios problemas criminales nos conducen al éxito. Hemos triplicado o al menos duplicado nuestro volumen de trabajo, usando una aplicación móvil y tecnología ArcGIS en nuestra oficina. Nuestros cartógrafos ubican los envíos más rápido. Rediseñamos áreas y damos información antes. Nuestro personal en campo puede recabar datos con más velocidad. Así que de principio a fin hemos incrementado la producción. Esri, entendiendo nuestro mundo.